Ahí la trajo el chapulín Ahí la trajo el chapulín Ay, che, che Vamos a tirarme este espectáculo Mira, mira, mira dónde la traje el chapulín, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí la tiene el chapulín, mi gente, vean Dale, cajón, mi gente Está abierta, abierta la palomita Vamos a ver si el chapulín la coge La tiene abierta, abierta Abierta, abierta la tiene el chapulín Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 mira, mira, mira Mira cómo está Ahí anda la palomita Ya veo el chapulín adentro, ahí Ahí, 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 mi gente Esto me tiene a mí nervioso Esto me tiene nervioso Qué lindo, qué lindo trabajo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 vamos a ver Si entraste linda este puñito Ay, ay, ay Allá va el chapulín Allá va el chapulín, mira, para adentro de nuevo Abierta Guau, qué cortejo El chapulín por el tren Nice Uff, ahí, el tren No vale Captura número uno Para el chapulín colorado No vale